Las estadísticas oficiales dicen que hay entre un 13 y un 15% de personas con discapacidad en Argentina. ¿Hay qué discapacidad? Porque yo, ya paralela a la chica, me pongo anteojo. Sí, yo otro tanto desde que soy muy chico. ¿Y entonces no tenemos todos fallas? Todos tenemos limitaciones. ¿Y entonces por qué eso? La discapacidad no tiene que ver con las limitaciones personales, sino con la combinación de esas limitaciones con el contexto social. Pero en definitiva nos conviene a todos tenernos paciencia e integrarnos. Obviamente que nos conviene a todos. Lo que pasa es que es una ventaja tener a un 15% de la población dependiente, sojuzgado, no educado. ¿Para quién la ventaja? Para quienes no toman, no les permiten acceder a un mercado laboral, para quienes lucran dándole servicios. Pero el empresario puede decir, la verdad, me conviene tener una persona que no tenga una dificultad física, por ejemplo, y darle ese trabajo. Si hay tantos que están esperando. Eso es cierto, eso es cierto. Y es una de las cosas que tratamos de revertir. En todo caso, eso es más una cuestión de política, en el sentido de la política de generar condiciones de beneficios al empresario. Y difundirlos, porque hay algunos beneficios, pero yo pregunto, ¿cuántos saben de esos estímulos? Son escasos. Son muy escasos, muy limitados, muy irrelevantes. No son estímulos verdaderos. O sea, tampoco ayudan al empresario a que se meta en estas cosas de cambiar el mundo. No, estamos hablando de muy poquitito, muy poquitito. Bueno, y está la parienta de Pedro Aznar acá, que la presentábamos recién, por eso teníamos el dato que era parienta. Está con nosotros otra profesional que vino por esta jornada a Reconquista, Andrea Aznar. Ella es psicóloga. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Qué pariente te mandaste? Viste, sí, además Pedro es el padrino de uno de nuestros programas, que es el programa de autogestores con discapacidad intelectual de la Fundación Intineris. Así que... Así que hasta tenés el gusto hasta de comer con él. Claro, bueno, nos encontramos así de vez en cuando. Y el lugar privilegiado, te digo, en los conciertos a los que vamos, los tienen los autogestores. Nosotros nos vamos al gallinero y los autogestores tienen un lugar preferencial, con lo cual es un ejemplo de inclusión, ¿no? Que es lo que queremos generar. Que, bueno, que sean ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda, por tener una discapacidad. ¿En qué tendríamos que tener un poquito más de cuidado nosotros para integrarlos mejor, para ayudar a que sean felices también las personas que tienen alguna dificultad? O sea, abrínos un poco la cabeza en el sentido de que podemos ser torpes, pero porque no conocemos cómo podríamos hacerle más fácil la vida a alguien que tiene un problema. Sí, hoy hablábamos justamente de cómo generar el encuentro entre la comunidad y la persona con discapacidad. En primer lugar, tratarlos como a uno más, como a un ciudadano común. Esto es, decíamos, un trato normal, común y corriente, pero también... No pobrecito. No pobrecito. Hacerlo sentir merecedor de lástima. Todo lo contrario, pero también alojarlos, ¿no? Si pensamos en las distintas instituciones por las que atravesamos todos como seres humanos. Empezamos en la escuela, después seguimos en el primario, en el secundario, después estamos en una universidad o estamos en un trabajo, después formamos una familia. Y la verdad es que muchas de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, llegan hasta un nivel primario, cuando podrían llegar hasta mucho más. Y después pasan como un limbo a algunas instituciones, hacer actividades dentro siempre de unas cuatro paredes. Integrar es claramente una excepción, por eso nos convocan. Y también tienen un tratamiento de lógica como de niño eterno. Se piensa que siempre son chiquitos, que siempre son los chicos, que son un poco loquitos, que no saben hacer las cosas, que los papás siempre hacen por ellos. Y muchas veces somos responsables los propios profesionales que estamos con ellos porque no sabemos explicarle a la comunidad o no sabemos explicarle a las familias. ¿Cuál es el tipo de trato digno, respetuoso, acorde a la edad y sus pares que debemos darle? Y los padres también ser más exigentes, ¿no? Tratarlo siempre como un niño y como que no podría hacer nada cuando podría hacer muchas cosas y habría exigencia. En realidad... ¿Hay que ponerle roles a los chicos? No tiene un nombre lo que vos estás diciendo, que no es la exigencia, sino que es la sobreprotección. No se los pone como en una caja de cristal y se piensa que solo tienen la capacidad de comer, dormir e ir a una institución a hacer algunas pocas cosas. Por ejemplo, puede tener un chico... Pero que no pueden vivir una vida común y corriente, tener una pareja, poder en algún momento vivir solos con apoyos, seguir estudiando si quieren, hacer un curso en la comunidad. O sea, que pongan los cubiertos en la mesa, podría hacerlo perfectamente. No dejás que lo hace mamá o la empleada. Lo mínimo. La barrera de la sobreprotección es la más importante que tienen las personas con discapacidad intelectual. O sea, el que más te ama, de tanto amor descontrolado, termina afectándote, perjudicándote. Sí, porque no tienen visión de futuro. Las familias son conscientes de que cuidan, pero no de que sobreprotegen. Porque no se dan cuenta que ese cuidado hoy, repetido durante 20 años, utiliza, excluye, sobreproteger, excluye. Cada vez que toman conciencia los padres, dicen, bueno, pero yo no estoy haciendo nada mal. Y cuando ven la perspectiva dicen, pucha, cómo metí la pata. Pero no es algo consciente. Y nosotros avanzamos en eso gracias al grupo de autogestores de Buenos Aires, que son personas con discapacidad, que se pusieron a investigar esto. Y nosotros entendimos cuál era la barrera gracias a la investigación de ellos. Ellos encuestando a personas con discapacidad, ellos hablando con la familia. Recuerdo muy claramente que decían, los padres mienten. Los padres les ponen muchas barreras. Y después dicen que no. Y cuando avanzaron se dieron cuenta que no era consciente esta mentira de los padres. Era que hablaban de hoy. Y yo te cuido de los miedos y de los peligros que tenés hoy. Cuando se dan cuenta que hay riesgos comunes que hacen digna la vida. Y que una vida sin ningún riesgo común no es digna de ser vivida. O sea, trabajando, ayudando en las tareas de la casa. Se puede lastimar, puede salir algo mal, se puede romper algo. Pero tiene que asumir ese riesgo como asumimos todos. Y se te pueden perder cosas. Y te pueden afanar la billetera. Y te puedes perder. Y te puedes equivocar con una pareja. Todas cosas que nos pasan a todos. Pero si alguien te puso una etiqueta de discapacidad intelectual. No sos apto para correr esos riesgos. Y te los tienen que eximir. Sería la etiqueta, no podrás. No podrás nunca. No podrás nunca, agrega la psicóloga. No, claro. Digamos, eso es lo terrible. Es el no podrás nunca. Y a veces esa sentencia firmada por los colegas. ¿Y qué etiqueta habría que ponerle a esa persona? Desde chiquito. Porque creo que ahí está todo arrancar de chiquitito. ¿Qué etiqueta? No podrás nunca sacarla. Sí, por supuesto. O desterrarla. ¿Y qué etiqueta? Podrás todo lo que quieras hacer con los apoyos que necesites. Esa sería la etiqueta. No es una exageración. No es una exageración. Porque aparte todo esto que nosotros venimos trabajando. Y el espíritu también de integrar. Es basar todas estas prácticas en una ley nacional. Y en los derechos de las personas. Que es la convención. A veces nos sorprende que haya gente del ámbito, familias que no conozcan. Que tenemos una ley que los protege. A ellos y a sus hijos. Que es la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Que hace, hoy sacábamos la cuenta, 13 años. Que es ley en nuestro país. Y Liana, vos que venís trabajando, ¿hace cuántos años con esto? Y nosotros estamos con integrar desde el 2003. Bueno, ¿cómo te va la tarea de evitar que la cosa empiece mal en casa? Que es con los padres con respecto a la sobreprotección, por ejemplo. ¿Cómo ves esta mirada? ¿Y qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, ¿hay una escuela para padres con chicos con discapacidades? ¿Es para arrancar de entrada que ese padre se dé cuenta que puede explotar al máximo los potenciales? Y que ahí lo puede realizar mucho más a su hijo. Nosotros dentro de nuestra institución, todos los servicios que brinda Integrar tiene un programa de trabajo con la familia. En la que, bueno, trabajamos cuestiones particulares del sistema familiar. Como son otras cuestiones más bien particulares de la temática de la discapacidad. Como decía Andrea, que uno detecta que se presentan frecuentemente o en la mayoría de los, de determinados casos, de determinadas personas. Y bueno, intervenimos sobre todo también en este proceso de reconocer a su hijo como un hijo más. A veces también pasa esto, ¿no? De ocupar el lugar que tiene que ocupar la persona en la familia. Trabajar sobre la valorización de la persona, sobre la escucha. Aprender a escuchar a su hijo. Muchas veces esto no solamente lo trabajamos con la familia, también los profesionales, ¿no? Imagino que también te evitás el quilombo de los hijos que tienen que sobrecargarse de tareas porque no se asumen riesgo con el que tiene algún problema, ¿no? Totalmente. Hablaron varias veces acá de los profesionales. Es como que el diagnóstico que estoy observando es padres sobre protectores, un riesgo y otro de profesionales. ¿Cómo lo catalogan? ¿Por qué están fallando ustedes, observan algunos profesionales? A ver, ¿el psiquiatra habla o la psicóloga? El psiquiatra tiene ganas. Porque los profesionales fueron formados en un modelo que concibe la discapacidad como un producto de la enfermedad. Eso llamamos modelo médico. Y ese modelo en la década del 80 se puso en crisis. Dijeron la discapacidad no es producto de... No es una secuela que tiene alguien, un individuo por una enfermedad. Es el producto del encuentro entre las limitaciones de la persona y lo que le pasa en el ambiente. Con anteojos no tenemos más limitaciones. Tenemos el apoyo y listo. Si nos sacamos los anteojos estamos como un topo. Lo mismo pasa con las personas, con distintas discapacidades. No pueden aprender si la escuela se mantiene diferente, si no adapto a los contenidos, si no adapto a la forma de evaluar. ¿Hay mucho capricho y dificultad en las escuelas de la inclusión, de recibir chicos especiales? Liliana. Nosotros un poco compartimos la visión que hoy transmitía también Andrea en la capacitación. Que las escuelas especiales realmente han tenido, y en esto lo hablamos más, no desde compartir como en red con las escuelas. Porque nosotros no tenemos ningún servicio educativo en integrar de tipo escolar. Las escuelas especiales han hecho una gran transformación en estos últimos años. Y hoy tienen la mayoría de sus alumnos en un proceso de inclusión, de integración educativa. Eso está funcionando entonces. Sí. Está. El desafío está hoy en la escuela común. Y de hecho ayer un medio nos comentaba una joven que tenía una dificultad para integrarse al sistema terciario. Porque ya en un momento era la primaria, la secundaria, y hoy muchos jóvenes con discapacidad quieren ir al terciario, quieren ir a la universidad. Y están faltando en esos espacios normales, de educación en general, los apoyos necesarios, por ejemplo, para una persona sorda, para una persona ciega. Y son los nuevos desafíos que tienen que tomar estos espacios terciarios universitarios para dar posibilidad a que la persona se forme porque es su deseo, porque es su sueño. La próxima jornada, ¿cuándo y para quién haces? La próxima jornada va a ser el 9 de mayo. Eso te queríamos contar. Esta jornada tiene un... se llama jornada Puentes con una intencionalidad de que Integrar tiene servicios tanto en Reconquista como en Avellaneda. Y bueno, el puente es lo que nos une. Así que lo que estamos también buscando con esta jornada es unir los distintos actores de la temática de discapacidad. ¿Y cuál es la próxima actividad? Va a ser el jueves 9 en la ciudad de Avellaneda. ¿9 de mayo? 9 de mayo. 9 de mayo. ¿Y ahí qué va a venir en Avellaneda? Vamos a hacer otra jornada también. ¿Para quiénes? Para la comunidad, abierta a la comunidad. Todo. ¿Padres con hijos con discapacidad? Pueden ir personas con discapacidad, pueden ir familiares, pueden ir las redes de la comunidad, también la parte gubernamental de los municipios, los consejos. Y ya estaremos recordando más, arrimándonos al 9 de mayo. Gracias por la visita. Hoy es el día mundial del síndrome de Down. Sí, sí, sí. Hoy es el día mundial del síndrome de Down. Hoy es el día. Bueno. Que por ejemplo, en el caso de mis hijos que van a un jardín maternal, del Sire de Aprender a Volar, los hicieron ir con medias disparejas. Ah, hoy había que usar la media dispareja. Bueno, nosotros sí, tenemos un poco de crítica respecto de estas cosas, porque a veces los gestos... ¿Con las medias? Sí, con las medias, sí, cuando son de colores diferentes, porque en realidad lo que hay que cambiar es el espíritu y la práctica, ¿no? A veces uno se queda en ese gesto de que la diferencia pasa por ahí y no hacemos las transformaciones más profundas o los cambios más profundos, como por ejemplo, que en la escuela los compañeritos que tienen un compañero con discapacidad inviten a su cumpleaños a ese compañerito que tiene discapacidad. ¿Qué invitan lo discriminan? A veces sucede y a veces no. Sí, me dice el psiquiatra convencidísimo. Lo común es que no suceda y que por ahí hacemos el encuentro de las medias diferentes, pero cuando tenemos que poner las cartas sobre la mesa, los papás no invitan al compañerito que tiene una discapacidad al cumpleaños. Entonces, es ahí donde, por ahí es por donde viene nuestra crítica, ¿no? Hay que cambiar con acciones profundas y con convicciones profundas. Y para eso los docentes son los mejores mediadores, porque están ahí, entre los niños y la familia. También se parte de la familia, también digo, ¿no? En este caso, que yo te estoy contando, este jardín maternal es un jardín integrado. Van chicos con síndrome de Down, con dificultades también neurológicas y demás, de cualquier discapacidad que pueden tener. Y ellos van mamando de chiquitos estas cuestiones. Y nosotros, como papás, aprendemos de ellos y los papás de esos chicos nos dicen, gracias, porque también ayudan a la estimulación de los otros chicos. Pero eso forma parte también de la familia y de los docentes. Bueno, hay que cambiar el mundo. Y eso es una tarea constante y en eso está la gente de Integral acá y quienes nos visitan. Bueno, muchas gracias por la visita. Un lujo. Gracias. Muy amable. Saludos a todos. Bueno, teníamos aquí a Andrea Aznar, ella es psicóloga de Buenos Aires, el psiquiatra Diego González Castañón y la anfitriona Ileana Gutiérrez, que es la fundadora y directora del Centro de Día Integral. ¿Eso es lo correcto de decir así, Centro de Día? En realidad tenemos distintos servicios. Centro de Día, Centro de Formación Laboral, Centro Educativo Terapéutico. Así que puedes decir... Integral. Integral. Ahí está. Para globalizar. Bien completo. Gracias por la visita. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y a Ramiro Ramos, que está por ahí también. ¿Y a qué función cumple? También está trabajando en Integral. Sí, sí, sí. Está en la parte administrativa, así que nos está haciendo el apoyo. Está. El apoyo logístico. Bueno, y con Pedro Aznar, ya que tenemos su pariente acá, seguimos disfrutándolo en Reconquista Hoy. Nosotros hasta las 21 hacemos Reconquista Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!